Buenas hoy es 25 de junio de el 2021 acá esteros tu canal transporte y energías limpias web not.es hoy hablaremos de yutong división medical global bus van sancho colección de especímenes detección y diagnóstico transporte y tratamiento de pacientes eliminación de desechos médicos vacunación ácido nucleico vehículo de muestreo este modelo está especialmente desarrollado para la etapa de recolección de muestras con las características de seguridad eficiencia y flexibilidad siendo adecuado para el muestreo de ácidos nucleicos en diversos escenarios de emergencia fuerte capacidad de muestreo epi para personal de muestreo ácido nucleico vehículo de prueba este modelo bien equipado es un laboratorio móvil de análisis de ácidos nucleicos especialmente desarrollado para la etapa de detección y diagnóstico fuerte capacidad de prueba de muestras de ácido nucleico fuerte desempeño de seguridad sistema de control visual inteligente sistema de aire acondicionado y purificación antifugas CT móvil vehículo el vehículo está especialmente desarrollado para la etapa de detección y diagnóstico se puede utilizar para diagnosticar a una persona sospechosa de estar infectada con el fin de realizar un diagnóstico rápido y evitar el riesgo potencial de infección cruzada la eficiencia de detección de TCE alta tecnología CT avanzada scanner CT personalizado sistema de almacenamiento de energía patentado presión negativa ambulancia este modelo está especialmente desarrollado para la etapa de transporte y tratamiento es un producto de ambulancia especial para transportar tratar y monitorear pacientes con enfermedades infecciosas como COVID-19 seguro y confiable fácil de usar protección de doble presión negativa desechos médicos vehículo de transporte este modelo está especialmente desarrollado para la etapa de eliminación de desechos médicos que puede realizar la transferencia rápida de desechos médicos al tiempo que garantiza la seguridad diseñado para higiene y seguridad gran aislamiento térmico y rendimiento de sellado compartimento alto fiabilidad resistente a la corrosión y fácil de desinfectar vacuna vehículo refrigerado este modelo está especialmente desarrollado para la etapa de vacunación para asegurar el transporte en cadena de frío de las vacunas en todas partes garantizando la actividad y efecto de la vacuna el rendimiento del aislamiento térmico es bueno la confiabilidad es alta el nivel de inteligencia es alto vacuna camioneta este modelo está especialmente desarrollado para la etapa de vacunación y puede ir a las comunidades escuelas etcétera para brindar convenientes servicios de inmunización alta eficacia de vacunación sistema de gestión de vacunación inteligente a bordo interruptor flexible entre diferentes fuentes de energía almacenamiento en cadena de frío hasta aquí las noticias de transporte energías limpias webnode.es quédate en casa por solidaridad cristiana y humana quédate en casa falta poco familia uruguaya aguanta corazón transporte de energías limpias está contigo hasta el próximo viernes donde te diré acá está acá está acá está la electro movilidad paciencia pueblo uruguayo ya está todo muy próximo hasta el viernes que viene acá esteros gracias adiós gracias a dios gracias a dios gracias gracias